¿Qué es el voto a favor del Partido de la Revolución Democrática en este dictamen de Código Fiscal? Lo más destacable de la iniciativa es la adecuación general de las llamadas tecnologías de la información. Esto presenta un avance dentro de la legislación mexicana, aunque no son reformas pioneras, hay que decirlo, ya que antes que en el Código Fiscal se hicieron los juicios en línea en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Dentro de estas modificaciones es de especial mención el tema del buzón tributario, el cual va a servir para todo tipo de notificaciones y por eso debería llevar el nombre de buzón fiscal acorde con una mejor técnica jurídica. Este buzón tributario y la forma en que está regulado permitirá que las notificaciones cada vez sean más certeras y menos controvertidas. Dentro de la incorporación de las tecnologías de información en esta reforma está la adecuación de la firma electrónica avanzada, de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y de algunas otras obligaciones fiscales, lo cual lo hace congruente con el sistema electrónico digital fiscal que se propone. Otro acierto de la adecuación de la incorporación de las tecnologías de información en esta reforma está el artículo que establece con claridad las reglas para las auditorías electrónicas, puesto que si ahora todo va a ser digital, virtual, electrónico, necesitamos reglas para las auditorías de esta naturaleza. Resulta un gran acierto cada una de las reformas que van acotando la discrecionalidad con que la Secretaría de Hacienda actuaba frente a los contribuyentes, como lo son las definiciones que se incorporan para el tema del procedimiento de los embargos precautorios. Al haber presentado sus motivos, el Ejecutivo habla de los derechos del contribuyente, aunque en la materia falta mucho por hacer en este propio Código Fiscal. Hay temas rescatables de esta iniciativa, como lo son el permitir que las personas físicas puedan nombrar un representante, situación que antes de esta reforma no existe. Esto va más acorde con la realidad que vivimos, ya que cada vez más es más complicado que una persona física que tributa, es decir, que trabaja y genera ingresos sobre los cuales se debe de pagar impuestos, pueda comparecer siempre y en todo momento ante la autoridad fiscal. Esto no es posible. Por lo que sí resulta un avance en pro de los derechos de los contribuyentes, que la persona física también pueda ser representada ante las autoridades fiscales. Lo que no es correcto es la discrecionalidad en el reconocimiento del SAT para estas personas representantes. También resulta un acierto jurídico el que se permita a la Secretaría establecer como domicilio para efectos fiscales el manifiesto ante las entidades financieras y las cooperativas de ahorro. La decisión de cancelar los sellos digitales de aquellos contribuyentes incumplidos significa un avance en la seguridad de los receptores de los comprobantes. Por primera vez se menciona en el código el tema de las intermediarias mercantiles, ya que en el artículo que regula los requisitos para la emisión de comprobantes digitales fiscales, se incluye la obligación de mencionar quién realizó el pago al proveedor. Sin embargo, sería conveniente agregar un capítulo que regule perfectamente la actividad de las intermediarias o intermediadoras mercantiles, sobre todo las de orden internacional. La adecuación de fondo al artículo 40A es importante porque establece los tiempos, los modos y las formas en las que la autoridad fiscal coercitivamente podrá garantizar el interés fiscal. Adición que da mayor certeza al contribuyente, porque si bien es cierto que el artículo es extenso, detallado y farragoso, también es cierto que el contribuyente contaría por primera vez con un manual que le permite estar vigilante del coto impuesto a la autoridad fiscal en el ejercicio de aseguramientos. Tal vez la parte más importante de esta iniciativa es el artículo 69, que permite que el SAT publique en su página de internet el nombre, denominación y razón social y clave del registro federal de los contribuyentes de aquellas personas que sean beneficiarias de créditos fiscales, que tengan un crédito fiscal firme. Los créditos fiscales, en esta iniciativa de reforma al Código Fiscal, establece un plazo máximo de 10 años para que se configure la extinción de los créditos fiscales a través de su prescripción, dicho de otra manera, para que prescriban los créditos fiscales. En materia de cancelación de créditos fiscales, la autoridad fiscal federal no tiene obligación de hacer público el procedimiento, y esto es lo malo, se lleva a cabo para determinar la insolvencia del deudor y responsable solidario o la incosteabilidad de los créditos para proceder a su cancelación. Mejor lo explico. Resulta un avance conocer a los beneficiarios. Por primera vez se podrá conocer los beneficiarios de la condonación de créditos fiscales, pero sería mejor transparentar el procedimiento para determinar quién sí y quién no se hace acreedor de la condonación de un crédito fiscal, para que así se pueda atacar el enorme hoyo fiscal que tan sólo al cierre de 2012 el importe de créditos fiscales fue de 668 mil 543 millones de pesos. El año pasado, 2012, se condonaron 75 mil 240 millones de pesos, de los cuales nunca se supo qué criterios, qué montos por crédito, qué beneficiarios. Ahora, gracias a este código, conoceremos quiénes serán los beneficiarios de los créditos condonados, pero no los montos ni los procedimientos sobre los cuales se condona. La minuta también incluye aspectos que pudieran resultar negativos. En varias modificaciones propuestas se agregan posibilidades de que la autoridad retrase en contra del contribuyente procedimientos específicos y que la autoridad requiera algún documento extra que no está marcado ni en la ley ni en los reglamentos. La reforma propuesta por el Ejecutivo resulta en algunos aspectos engañosa, porque en sus motivos pretende justificar los cambios que involucran al contribuyente con el argumento de incrementar y mejorar los derechos del mismo. Sin embargo, la tendencia generalizada de las reformas propuestas perjudica al contribuyente, ya que intenta ponerle más cargas, tanto fiscal solidaria y penal, a los administradores o socios. Como es la reforma que propone modificar el cálculo de la responsabilidad patrimonial por parte de los socios o administradores. Esto puede dejar fuera a las pequeñas y medianas empresas. Sería impagable según la fórmula que está planteada en el Código Fiscal. Otro ejemplo es la contradicción que existe entre las intenciones declaradas por el Ejecutivo y lo que propone es la reducción de tiempos en contra del contribuyente para preparar sus medios de defensa ante la propia autoridad, como el hecho de querer hacer responsable a profesionistas en el ejercicio de su profesión, como lo son los contadores públicos. Resulta muy preocupante que la iniciativa incluya muchos cambios para dejar abierta la posibilidad de que la Secretaría, mediante reglas de carácter general, regule artículos que hoy día no se quieren regular o reglamentar, ya que abre la posibilidad de que en algunos casos las reglas tengan dedicatoria, convirtiéndose en un posible terrorismo fiscal. Es por demás sabido que cualquier regulación que quede fuera de la supervisión del Poder Legislativo presenta una oportunidad para que el Ejecutivo realice abusos, sea para beneficiar a un grupo específico o para perjudicar a otro. Por lo que, por lo mientras, se insista en esta práctica, por más que se insista en esta práctica, con el pretexto de dejar cierta libertad operativa de reacción inmediata a la Secretaría de Hacienda, estará abierta siempre la posibilidad para que el Ejecutivo decida por sí solo lo que corresponde al Poder Legislativo. La adecuación al artículo 53-C es muy peligrosa y quiero subrayarlo, peligrosísima, porque atenta en contra de la seguridad jurídica del contribuyente, ya que la adición de este numeral, de forma casi subrepticia, le permitiría a la autoridad fiscal realizar dobles o triples o n veces de auditorías en un periodo ya auditado con anterioridad, sobre texto de que no se revisó algún documento. La adecuación al artículo 58-A también es de las más peligrosas al abrir la posibilidad para que la autoridad fiscal rechace por completo la contabilidad de un contribuyente sin establecerse parámetros objetivos para ello, creando requisitos inexistentes en la ley. Hay puntos inocuos, ya no me detengo en ellos, que en general estamos de acuerdo. Ojalá estas nuevas facultades no se traduzcan en afanes persecutorios, abusivos o de acoso, a los contribuyentes. Siempre, reconozcámoslo, el Estado debiera estar para servir al interés general y para la salvaguarda de los derechos de las personas, en este caso, de los contribuyentes. En estos derechos, si estos derechos estuvieran en riesgo, se cuenta ya, afortunadamente, con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es otra de las ventajas de este código, que reconoce la participación de la PRODECON para llegar a acuerdos entre contribuyentes y el Ejecutivo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora.